El gobierno de Honduras ordenó y cerrar temporalmente el punto de agua caliente, fronterizo con Guatemala, después de que centenares de migrantes hondureños cruzaron hacia el vecino país al frente y detrás de dos camiones contenedores. Según un comunicado del Instituto Nacional de Migración de Honduras, el punto fronterizo se cerró de manera temporal para salvaguardar la vida e integridad física de los ciudadanos nacionales y extranjeros que transitan por esa zona. El paso, donde permanecía un riguroso cordón policial, fue cerrado horas después de que un contenedor avanzó hacia Guatemala con varios de los migrantes colgados en los laterales de la cabina, mientras al frente decenas agitaban los brazos con júbilo como dándoles la bienvenida. Horas después, la policía hondureña informó de que dos salvadoreños, conduciendo un contenedor cada uno, son los que rompieron el cordón policial en Agua Caliente con Guatemala. Los salvadoreños fueron identificados como Josué Guevara Sorto, de 22 años, y Alberto Guevara Aguilar, quienes pronto fueron detenidos y serán remitidos al Ministerio Público, indicó a periodistas un oficial de la Policía Nacional. Agregó que los choferes de los dos transportes de carga, intentaron violar el cerco perimetral, policial, para evitar el tránsito irregular de las personas que quieren salir hacia Guatemala, y luego continuar a Estados Unidos. Las autoridades también han retenido, para investigación, los dos contenedores de los que se desconoce la mercadería que llevan, señaló el oficial. El incidente se ha producido ocho días después de que una caravana de unos 3.000 migrantes hondureños, según Naciones Unidas, salieron por Agua Caliente y entre el jueves y viernes ha podido llegar una buena parte de ellos hasta México, mientras otros siguen en Guatemala. Que el punto de control migratorio de la República de Guatemala, Agua Caliente, de igual forma se encuentra cerrado producto de la crisis provocada por sectores ajenos a los intereses nacionales, añade el comunicado del Instituto de Migración. El gobierno hondureño hizo un llamamiento a la población a cumplir con los requisitos de viaje de los países de origen, tránsito y destino, evitando las sanciones de acuerdo a la ley de cada país que correspondan. Asimismo, ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados a los viajeros regulares tanto nacionales como extranjeros en tránsito por Agua Caliente.